El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31 a 37. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el día sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebra la Iglesia en el mundo el Día del Sagrado Corazón. Quiere la Iglesia redondear su fe en momentos muy especiales. Y hoy precisamente, cuando ha venido hablando del amor de Dios, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos guía. Él es camino, verdad y vida. Él es el pastor de todos. Él es aquel que cuida de cada uno de nosotros. Él es el buen samaritano que sana nuestras heridas. Él es aquel que sana y quita nuestros pecados. Y por eso hoy retoma su vida. Y quiere honrar la parte más profunda, que es el corazón. Nosotros, para calificar a una persona, acostumbramos a decir, esa persona sí tiene buen corazón. Estamos diciendo, es muy buena persona. O a veces decimos, tiene un corazón muy malo, muy dañado. Para decir que de pronto, su vida deja mucho que desear. Su vida está muy llena de grandes males. Pues bien, hoy el Señor nos quiere mostrar un corazón que ama. Y que por eso ha sido lacerado. Y trae esa imagen del Evangelio tan profunda y bella. Cuando el hombre con la lanza traspasa el corazón para decir, ya muere. Ya queda totalmente y definitivamente probado que ha muerto. Y dice el texto sagrado y brotó sangre y agua. Lo cual se ha considerado como una figura muy linda. El agua símbolo del bautismo. Y la sangre símbolo del amor de Dios que se da sobre todo en la Eucaristía. Es el bautismo y la vida que se conjugan. Es cada cristiano como Jesús. Jesús que dio hasta lo último de su vida. Significado en esa gota de agua y de sangre. Exprime como lo último. Para que nosotros también tengamos un corazón como el suyo. Un corazón que realmente pueda decir, yo les amo. Yo te amo. Que pueda decir al Señor, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Que pueda decir a los demás, yo los amo con este corazón. Que el papá pueda decir, hijos, los amo con todo mi corazón. Que la mamá pueda decir, hijos, esposo, yo les amo con todo el corazón. Y que cada cristiano pueda dar su amor hacia todos los demás. Hoy decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón, te confiamos. Este corazón tan débil y pecador, para que sea un poco semejante al tuyo. Sagrado corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En vos confío. Y así nuestra vida irá caminando bajo este signo profundo del sagrado corazón de Jesús. Salvación para el mundo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.